Por estos días en Granma se realiza el segundo proceso de reuniones de rendición de cuentas del delegado ante los electores. Se trata de más de 6.000 encuentros en las comunidades donde el representante del pueblo expone su gestión y los pobladores manifiestan problemáticas y presentan cómo resolverlas. En el actual bimestre, la provincia se encuentra al 96% de lo programado con más de 7.000 planteamientos. La mayoría a resolver con la participación popular. Es un espacio de construcción colectiva del delegado con la comunidad. En ese lugar donde todos los procesos tienen una peculiaridad por común que nos resulten, pero allí pueden aparecer no solo soluciones a problemas, sino articular la vida cotidiana de la comunidad con todas las potencialidades que allí existen. Es este un proceso que legitima la democracia socialista. La circuncripción 110 de Bayamo es representativa. Aquí planteamos todos nuestros problemas, todo lo que afecta al colectivo y siempre tenemos una respuesta. Un poco más tarde, un poco más temprano, independencia de la situación que exista, de los recursos que haya, siempre tenemos una respuesta. En el actual proceso, entre los organismos con más planteamientos figuran acueducto con déficit del abasto de agua, la eléctrica, necesidad de alumbrado público, comunales con la recogida de los desechos sólidos. Los encuentros reafirman a los beneficiarios como protagonistas en la higienización, la realización del autofocal, el arreglo de caminos, entre otros. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.